Gracias, Claudia. Buenas tardes. Información de última hora que queremos estar a conocer para las personas en estos momentos que están sintonizando la emisión sabatina de TN23. Y es que en el kilómetro 199, jurisdicción de Retaulego, se ha protagonizado un accidente de tránsito donde lamentablemente se ve involucrado una unidad del transporte extraubano, la cual se dirigía al departamento de Quexaltenango. Los socorristas de la Cruz Roja guatemalteca se encuentran trabajando en estos momentos en el lugar del incidente y se ha dado a conocer de manera preliminar dos personas han sido trasladadas con lesiones graves al Hospital Nacional de Retaulego producto de este incidente de tránsito. En el lugar se han atendido aproximadamente 22 personas, las cuales presentan golpes leves y crisis nerviosa. De momento se desconoce qué pudo originar este accidente de tránsito, el cual se produce en el lugar conocido como Cito Zarco, esto en el kilómetro 199 de la ruta al Pacífico. Claudia, es información que se está desarrollando en estos momentos, por lo que la información que estamos brindando es preliminar. De momento se tiene conocimiento que dos personas han sido trasladadas al Hospital Nacional de Retaulego. Es la información que se puede actualizar. Claudia, retorno contigo al set principal. Gracias por ver el video.